Hola a todos, estoy hablando de ese famoso mito de que tener múltiples fuentes de ingreso es lo mejor que uno debe hacer De hecho, muchos dicen que si uno quiere volverse millonario, se debe tener alrededor de 7 fuentes de ingreso Bueno, el día de hoy vamos a ver qué tan cierto es eso Entonces, pues ¿a qué me refiero? Y yo creo que seguramente se han cruzado con alguno de estos videos porque YouTube, el Internet en general, está plagado de ellos Una cantidad de videos de personas que dicen, les muestro mis 7 fuentes de ingreso, mis 10 fuentes de ingreso, mis 14 fuentes de ingreso a los 21 años Y sí, son algo bastante exagerado, pero ¿tiene realmente esto sentido? Entonces, bueno, todo esto es lo que vamos a ver a continuación Rápidamente, ¿qué veremos? Por un lado, ¿de dónde nace esta idea? Muy importante saber su origen ¿Por qué se propaga el mito? También es algo muy importante entender ¿Qué es lo que está tan mal con este mito? Obviamente vamos a explicarlo Y lo más importante, más allá de explicar que el mito está mal o no Es, ¿qué es lo que sí deberías hacer? ¿Qué es lo correcto en cuestión al número de fuentes de ingreso? Y por supuesto, pues como ya es de costumbre, vamos a ver preguntas y respuestas Entonces, ¿de dónde nace esta idea? Es el primer tema que vamos a ver O la primera parte de este tema, más bien Todo esto nace de un estudio realizado por la IRS La IRS es los encargados del tema de impuestos en Estados Unidos Donde analizaron a más de 6 mil, 6 mil 53 millonarios Para ser exactos, que murieron entre 1996 y el 2002 Es un estudio que la IRS hace por propósitos de impuestos Quieren saber, pues, cómo, digamos, las personas ricas manejan los impuestos Y, pues, están interesados en saber, digámoslo, un poco cómo cobrar Ahora, ¿qué es lo que encuentra este estudio? El estudio, efectivamente, encuentra Y, digamoslo que aquí es donde nace el mito Que al momento de su muerte Los millonarios tenían aproximadamente, o en promedio, 7 fuentes de ingreso Entre esos tipos de ingresos tenemos Ingresos por trabajo, ingresos por inversiones Ingresos por alquiler, ganancias de capital Ingresos por intereses, ingresos por dividendos Utilidades de empresa Y algunos también tenían derechos de autor Pero aquí algo muy importante Y es que el estudio en ningún momento Dice que estas 7 fuentes de ingreso Hayan hecho ricos a los millonarios En ninguna parte, de hecho, hay partes del estudio Que pareciera afirmar lo contrario No es que tener 7 fuentes de ingreso los haya hecho ricos Simplemente que eran ricos Y al momento de su muerte tenían 7 fuentes de ingreso Y esto es importante porque aquí lo que nos encontramos Es con un error argumentativo O lo que se conoce como una falacia Bueno, esto, me gusta este ejemplo Y es como si uno dijera La mayoría de personas llevan ropa al momento de su muerte Saltar a la conclusión Ah, entonces usar ropa causa la muerte Claramente no es así Igual que en el ejemplo anterior Básicamente, y aquí lo que estamos viendo Y esto es importante tenerlo en temas de argumentaciones Correlación no implica causalidad Que haya una correlación entre dos cosas No significa que una cause la otra Uno de los ejemplos que más me gusta Y es muy fácil de entender Es que el gallo cante todos los días Antes de que salga el sol No quiere decir que el canto del gallo Haga salir el sol Esto es importante Ahora, entrando a ejemplos Digámoslo un poco más Realistas o más sorprendentes Por así decirlo Hay muchos ejemplos Donde sean correlaciones Que uno pensaría que no tienen nada que ver Pero la correlación existe Por plena y pura casualidad Entonces, por ejemplo Aquí tenemos Esto es un estudio real Donde se dieron cuenta Que hay una correlación Entre el consumo de queso por cápita Entre las personas Y el número de personas Que mueren por enredarse en las sábanas Y lo vemos en la gráfica Año a año Entre más personas comen queso Más personas mueren enredadas en la sábana Es una correlación O sea, hay una correlación Pero implica que una cause la otra Claramente no Son dos cosas que no tienen nada que ver Otro ejemplo también De este estilo Es Hay una correlación Entre los ingresos totales Generados por los arcades Es decir, estas Digámoslo máquinas O lugar donde uno va a jugar Con el número de personas Que se han graduado Como doctorado En ciencias de la computación En Estados Unidos Nuevamente ¿Implica que una cause la otra? No, nada que ver Simplemente existe una correlación Entonces Igualmente Y aquí esto es importante Tenerlo en cuenta en el estudio Así como el hecho de que El gallo cante No hace que salga el sol Sino que de hecho Es más probable Que el hecho de que salga el sol Hace que cante el gallo Lo mismo pasa Con las conclusiones Que encuentra este estudio El hecho de tener Más fuentes de ingreso No se traduce En que una persona Tenga más riqueza De hecho Lo más probable Es todo lo contrario Que una vez Una persona Se hace rica Y tiene una gran cantidad De dinero O patrimonio Decide diversificarlo Para protegerse Entonces por eso Digamos que el aspecto Es el contrario Ahora ¿Qué pasa? Antes de ver Qué sí produce riqueza Que como les dije Vamos a verlo más adelante Aquí ¿Por qué se propaga el mito? Sí o sea Ya está claro Que ese estudio Donde nace esto Es un error argumentativo El estudio nunca dijo Que mayores fuentes de ingreso O mayor cantidad De fuentes de ingreso Produjera más riqueza Pero entonces Para entender ¿Por qué se propaga el mito? Hay que entender Un poco rápidamente Cómo funcionan Los algoritmos de internet De las redes sociales Más particularmente Estoy hablando Del algoritmo de YouTube Instagram Facebook Y TikTok Esto aplica para todos Y se los puedo decir Llevo más de 5 años Haciendo YouTube Entonces sé muy bien Cómo funciona esto Esto es muy sencillo Para que lo tengan en cuenta El algoritmo En cada plataforma Siempre recomienda Contenido Que mantenga a la gente Dentro de su plataforma Lo ideal Para cualquier plataforma Es que las personas Pasen la mayor cantidad De tiempo posible Pegadas al celular Porque eso hace que Aparezca más publicidad Y las plataformas Ganen más ¿Cómo hacen las plataformas esto? Pues tienen distintas métricas Dentro de las cuales Las más importantes son Uno Que cuando aparezca un video La gente le haga clic Esto se conoce como Click to rate Y que cuando la gente Hace clic a un video Lo vea la mayor cantidad De tiempo posible En lo que se conoce Como view duration Aquí es importante Tener esto en cuenta Al algoritmo No le interesa Ni evalúa Que el contenido Sea verdadero O falso Ni le interesa Que sea de utilidad O no Ni tampoco le interesa Que el contenido Sea original O no Mientras el contenido Cumpla con el propósito De tener a las personas Pegadas a la pantalla El algoritmo Lo va a recomendar Ahora Por otro lado Esto también es importante Entenerlo A los influencers ¿Por qué le pagan A los influencers? A los influencers No les pagan Por tener calidad En la información De su contenido Ni les pagan Por tener contenido original A los influencers Simplemente les pagan Por generar Vistas No importa la calidad Del contenido Mientras generen vistas A la influencer Le pagan Ahora Cuando combinamos Estos dos factores Pues lo que ha llevado Esto en YouTube Es algo que se conoce Como la cultura De la copia En redes Y aquí hay algunos ejemplos Que uno se da cuenta Que la gente es Descarada Por lo general Sale un video Por ejemplo Aquí tenemos este ejemplo Un video Tiene 8 millones de vistas Entonces otros creadores De contenido Hambrientos de vistas Porque quieren generar vistas Lo que hacen Es que van y copian Exactamente El mismo video Copian El título La portada Y muchas veces También El contenido Nuevamente Aquí es importante Los creadores No están pensando Si es bueno o malo Simplemente dicen Oh Si esto le generó vistas A ese otro creador Entonces A mí también Hale lo mismo Bueno Aquí hay ejemplos Es que verdad Es descarado Lo mismo con este Vean Son 4 creadores distintos Mismas portadas Mismos títulos El robo es descarado Pero esto Esto no ocurre solamente Digámoslo en Estados Unidos Esto ocurre en todos Digámoslo Los nichos O temas en YouTube Y en general En distintas plataformas Por supuesto En el ámbito financiero También ocurre mucho Entonces Volviendo a nuestro tema Este Mito De lo de las distintas Fuentes de ingresos Pues verdad Esto ya se empezaba a ver Hace años Con creadores en inglés No sé honestamente Si este es el primero Que lo hizo Pero fue como De los más Notables que encontré Hace 4 años Tienen un video Que vean el título Porque el título Es el que repite Todo el mundo ¿Cómo construí 7 fuentes de ingreso Teniendo solo 24 años? Y evidentemente Otros lo repiten Si A veces le cambian Ah no Ya no son 7 fuentes Son 9 O le ponen Cuanto ganan O le cambian algo Pero es como para Copiar la tarea Pero que no se note Que la copiaron Ahora que pasa Vean estos videos 8 millones de vistas 2 millones de vistas Casi 2 millones de vistas 12 millones de vistas ¿Qué hacen la mayoría De creadores de contenido En español? Ven estos videos Y es lo mismo Dicen Wow Si estos creadores Pudieron tener Tantas vistas Con este video Deben haber ganado Mucha plata Voy a copiarlo Exactamente No me importa Si el contenido Es bueno No me importa Si el contenido Es real No me importa Si la información Es verídica Vamos a copiarlo Descaradamente Y así Es como Aquí Repitiendo como loros Vemos todos estos Creadores de contenido Que vean que es El mismo Título Solo que claro Le cambian a veces Por hacerlo más Como más llamativo Tratando de ser originales Como he creado 12 fuentes de ingresos Con 24 años Como he creado 10 fuentes de ingresos Con tantos años 17 fuentes de ingresos 10 fuentes de ingresos 20 fuentes de ingresos O sea es que de verdad Se ponen creativos Y les digo que Entre más creativos Se ponen como que más Más bobada hablan Me perdonan la expresión Ahora entonces Habiendo entendido Esto es importante Esto es información Ya verídica Estos son estudios Un estudio del MIT Que es probablemente La universidad Más respetada del mundo En el 2008 Encontró que Las noticias falsas Tienen un 70% Más de probabilidades De ser compartidas Que las noticias verdaderas Y además Las noticias verdaderas Tardan 6 veces más En llegar al mismo Número de personas Por la naturaleza El internet Y un poco Por lo que veíamos antes La información falsa Suele expandirse Más rápidamente Es un hecho Un ejemplo Pues lo que pasó Con el tema El COVID-19 O las tecnologías 5G Que se expanden Todas las noticias De que esto es Pues sobre todo Hablando de la tecnología 5G Que son malas Que pueden crear Enfermedades Etcétera Etcétera Cuando todos los estudios Y lo dice acá Las ondas de radio No pueden crear enfermedades A pesar de ello O amenazas A desarrolladores Y compañías telefónicas Pero aún así Estas noticias Se riegan Y todo el mundo La replica Entonces Tal vez todo esto Para decir No se puede tragar entero Todo lo que uno ve en internet Sobre todo Que tenga muchas vistas O que el creador de contenido Tenga muchos suscriptores No lo hace un experto En muchas ocasiones Simplemente lo hace Un muy buen replicador De otros Que es lo que uno ve mucho En finanzas Sobre todo En TikTok Mejor dicho De todo este fenómeno Pues al final tenemos Quienes ganan Y quienes pierden Pues ganan los creadores de contenido Porque a pesar de crear contenido Que es falso Y que perjudica a la audiencia Igual ellos les van a pagar Y ganan las plataformas Porque igual la gente Ve los videos Y les van a pagar Pero quienes pierden La audiencia Porque se llevan Digámoslo Información errada Que después tratan de aplicar En su vida Ya sea financiera O pues los que consumen Digámoslo Contenido de medicina O de otros tipos de redes Pues se llevan Información falsa Que cuando ponen A aplicarla en su vida Pues les perjudica Entonces pues Esto es un fenómeno Que no va a cambiar Esto se los comparto Nueva manera de queja Es para entender Un poco cómo funciona Porque al final Nos ayuda a todos Pero ahora ¿Qué es lo que está tan mal Con este contenido De las múltiples fuentes de ingreso? Tengo 7000 fuentes de ingreso A mis 24 años Pues bueno Vamos a ver Exactamente Qué es lo que está mal Y lo he agrupado Me he visto Casi todos estos videos Que dolor de cabeza Pero bueno Lo hago por ustedes Entonces Cuando veo estos videos Encuentro que hay Tres falacias principalmente Que pues solamente Las vamos a ver a continuación Digamos lo que parte Del contenido aquí Del canal Pues así como enseñamos Lo que está bien También hay que corregir Y enseñar lo que está mal Entonces veamos Qué es lo que está mal Con estos videos Ahora En resumidas cuentas Empecemos con la falacia Número 1 Que es lo que encuentro Cuando veo estos videos De estos creadores Que replican todo Lo primero que vemos Es la falacia número 1 Entonces recuerden Que el objetivo Del creador Es mostrar La mayor cantidad De fuentes de ingreso Porque piensan que esto No sé Los hace superiores O que es mejor Y que entre más mejor Entonces la mayoría Empiezan sus videos Diciendo Veas que yo tengo Las ganancias por YouTube Los cursos en línea Tengo un curso en línea Y además tengo Marketing de afiliados Y además tengo Venta de mercancía Y además vendo un libro Y todo esto Es ingreso pasivo Y me genera X dólares al mes Y ahí no sé Ahí ya tengo 5 fuentes de ingreso Bueno Esto es una falacia ¿Por qué? Porque realmente Lo que vemos es que Todos estos Son fuentes de ingreso Que se derivan Del hecho De ser un influencer En todos estos casos Si no fueras un influencer O una persona famosa Que tiene miles Y cientos de miles De seguidores en redes Nadie comprará tu curso Nadie le da click A tu link de afiliado Nadie comprará tu mercancía Y probablemente Nadie comprará tu libro A menos de que fuera Un muy buen libro Que por lo general No lo es Entonces lo que vemos Es que realmente No tienes 5 fuentes de ingreso Tienes un negocio Que se llama Influencer Y tienes distintas formas De monetizar A mí me encanta Comparar esto Y digo Esto es como si El señor de la tienda De la esquina Hiciera un video Diciendo Es que yo tengo 10 fuentes de ingreso Porque en mi tienda Vendo pan Coca-Cola Leche Huevos Y otra cantidad De productos Al igual que El ejemplo anterior No Tú no tienes 10 fuentes de ingreso Tú tienes un negocio Que se llama Influencer Y tienes distintas formas O productos Para monetizar Además De la falacia Del hecho De que esto Es una sola fuente Por así decirlo Está el hecho De que la mayoría De personas Ven estos videos Y es como Ah Y yo que no soy Influencer Esto de que me sirve Pues de nada Entonces bueno Falacia número 1 Falacia número 2 Y esto Lo he visto más En los que Leamos los creadores De contenido Que se las dan Un poco más De financieros Expertos en finanzas Aunque Muchos no lo son Y dicen Además Tengo Dividendos En acciones Dividendos En ETFs Que técnicamente Es lo mismo Invierto en Bonos Como bonos Del tesoro CT CDTs Y además Invierto en Plataformas De bienes raíces Como crowdfunding Y además Tengo cuentas De ahorro De altos Pagos de intereses Y ahí ya tengo Otras 7 fuentes De ingreso Y ya vamos Como en 12 Ahora Porque Esto también Es un mito O también Es la falacia Porque Esto es un hecho Matemático Así de simple Da lo mismo Tener 100 dólares O 100 pesos Invertidos en Una fuente de ingresos Que produzca el 10% Al año Es decir Que produzca 10 dólares Que partir esos Mismos 100 dólares En No sé Aquí en el ejemplo Pongo otras 5 fuentes de ingreso Pero entonces Uno parte los 100 dólares Entonces 20, 20, 20, 20, 20, 20 Si cada una de esas fuentes Me produce 10 dólares Pues al final del día Igual mis 100 Perdón El 10% Pues al final del día Mis 100 dólares Me están produciendo Los mismos 10 dólares El hecho de tener Mis 100 dólares iniciales Partidos en Más fuentes de ingreso Como ellos lo llaman No les está haciendo Más dinero De hecho Muchas veces Les hace menos dinero Porque no todas las fuentes De ingreso Pagan igual A la hora De la verdad Cuando vamos a ver esto En práctica No sé Los bonos Suelen no pagar mucho Las cuentas de ahorro Claramente no pagan mucho Hay otras plataformas Que no pagan mucho Entonces A la hora De la verdad En vez de tener El dinero invertido En una fuente Que digamos Pague el 10% Terminar invirtiendo En unas que pagan 10 Otras que pagan 5 Otras que pagan 3 Otras que pagan 2% Otras que pagan 5% Lo que al final del año Les estaría produciendo En este ejemplo 5 dólares Es decir Menos De lo que estarían haciendo Simplemente Poniendo su dinero En una buena Fuente de ingreso Al punto de que quiero llegar Entre más No es mejor Y algo que me he dado cuenta Que hacen muchos Los creadores Sobre todo los más pequeños Es que claro Ellos dicen Sí Tengo 10 fuentes de ingreso Pero pues no dicen Cuánto les hace Porque claramente Tienen como 10 dólares ahí Solo como por poder decir Si es que la tengo Pero nuevamente Y lo vemos aquí Es matemática básica Más Fuentes de ingreso No se traduce En más ingresos Lo que nos lleva A La falacia Número 3 Y la falacia Número 3 Bueno Este también Para los que no han visto Los videos No lo vean Pero si lo han visto Entonces también te dicen Y además Tengo otras Fuentes de ingresos Pasivos Tales como Hago dropshipping Y hago Amazon FBA Y hago freelancing Y hago Airbnb Y cualquier otro Otro tipo de negocio Digital Digamos que esta es la falacia De los negocios digitales Llamémoslo así Aquí un dato importante El 50% de las empresas Estoy hablando de cualquier Tipo de empresa Y emprendimiento Fracasan al quinto año El 70% de las empresas Fracasan al décimo año Estoy hablando de cualquier Tipo de negocio Al punto al que quiero Llegar con esto Es que Tener un negocio No importa cuál sea El tipo de negocio Es difícil Requiere tiempo Y requiere dedicación Algo que a mí me gusta Siempre decir Y esto lo digo mucho Cuando me preguntan Sobre Juan, qué tan bueno Es este negocio Juan, qué tan bueno Es este negocio Pues muchas veces No se trata de Qué tan bueno es el negocio Qué tan buen emprendedor Eres tú Uno le puede dar El mismo negocio La misma idea de negocio A 100 personas Y les aseguro Que de esas 100 Unas 90 fracasan Y otras 10 no Bueno, según la estadística Que veamos en pantalla Unas 70 fracasan Y otras 30 no ¿Por qué? Porque son buenos O malos emprendedores Muchas veces No es el negocio en sí Entonces, volviendo A la presentación Aquí Ah, bueno Se me perdió Una diapositiva Pero bueno La otra diapositiva Básicamente lo que Quería decir es Bueno Si uno trata de hacer 10 negocios al tiempo Pues de por sí Tener un negocio Es difícil Entonces Si yo encima de eso En vez de dedicarme A un negocio Trato de hacer 10 al tiempo Pues lo más probable Es que los 10 Fracasen Así de simple Eso no tiene mayor Mayor ciencia Ahora Como les prometí Entonces ¿Qué es lo que sí deberías hacer? Porque a ver Está claro que esto es lo que está mal Y ya vimos por qué está mal Pero entonces ¿Qué es lo que debemos hacer? Hay una frase que me gustó mucho Para los que no conocen A Mark Manson Es el autor de este libro Que es bastante popular Sobre todo en Estados Unidos Y de hecho La vi en este video Que De los pocos videos buenos Que hay en YouTube Pero bueno Se los recomiendo Y básicamente Una frase que él dice El video se llama ¿Cómo lograr más que el 99% de las personas? Y una frase que él dice Esto es casi que lógica Para tener más éxito que los demás Debes hacer lo que los demás no hacen O en otras palabras Si quieres tener más éxito Que el 99% de las personas Debes hacer lo que el 99% de las personas No está haciendo Es lógica Pero tiene sentido Es lógico Ahora En cuestión del tema Que estamos viendo Pues vean Cuando sumamos todos los videos De los que estamos hablando De todos estos creadores Que replican Obviamente aquí no puse todos Más los que están en inglés Más los que están en otros idiomas Fácilmente más de 100 millones de personas Han visto este concepto de Tener muchísimas fuentes de ingreso Pero pues Este es el 99% de las personas ¿Qué es lo que hace el 1% Que sí se hace rico? El 1% Se especializa No está buscando Tener 100 fuentes de ingreso Por lo general Una o dos Ya vamos a ver más adelante Cuál es como el punto óptimo Pero se especializan Y tengo ejemplos reales Por supuesto Que todos conocemos Sencillo Ni Michael Jordan Ni Serena Williams Ni Roger Federer Ni Lionel Messi Se hicieron ricos Por practicar 10 deportes diferentes al tiempo Practicaron uno Y se volvieron muy buenos en ese Obviamente también En temas digamos De emprendimiento Ni Elon Musk Ni Mark Zuckerberg Ni Bill Gates Ni Jeff Bezos Se hicieron ricos Creando 10 empresas al tiempo Ni creando 10 al tiempo Ni manejando 10 al tiempo Ni creciendo 10 al tiempo Igualmente También Para los que digamos Recorren el camino De crecer laboralmente Ni Tim Cook El CEO de Apple Ni Mary Barra La CEO de General Motors Ni Sundar Pichai El CEO de Google Se hicieron ricos Escalando en 10 empresas diferentes Simplemente es imposible Esto aplica prácticamente En cualquier ámbito De la vida No importa como lo miren En casi cualquier ámbito Los ricos Son los que se especializan Y se vuelven excelentes Haciendo lo que hacen Es O sea Suena mediológico Pero es que es así Nadie se vuelve rico Tratando de hacer Mil cosas al tiempo Porque simplemente va a ser Malo En esas mil cosas Que está tratando de hacer Entonces Aquí quiero hacer una claridad Importante Volviendo a la falacia Número 3 Que es importante También aclarar Cuando hablaba De este tipo de negocios Por ejemplo Incluso aquí El de creador de contenido Lo agregué Bueno Hay personas Que se han hecho ricas Haciendo una O sea Cada una de estas Hay personas Que se han hecho ricas Haciendo dropshipping Si Personas que se han hecho ricas Haciendo Amazon FBA Si Haciendo freelancing Si Haciendo Airbnb Si Y haciendo creación de contenido Si Pero nadie Nadie Se ha hecho rico Haciendo todas estas Lo que una vez más Desmiente esta falacia De Oh Es que tengo 20 negocios Al tiempo ¿Cuántas fuentes de ingreso Es como el balance perfecto? Entonces ¿Cuánto deberíamos apuntar? Porque también hay otra frase Que es muy cierta Que dice No dependas De una sola fuente de ingresos Eso es verdad Esa parte Si Si me la creo Porque si tiene sentido Aquí Digamos que no hay muchos estudios Al respecto Por eso aquí pongo Que esto es una opinión personal Pero pues una opinión Digámoslo Informada Basada en Tanto en mi experiencia propia Como en todo lo que he leído Y estudiado Y es que para la mayoría De personas Como un punto bueno Es enfocarse Máximo Máximo En tres fuentes de ingreso No digo que tenga que ser tres Digo Máximo ¿Por qué? Porque estas tres fuentes de ingreso Que pongo aquí Básicamente son Uno Esto aplica Para la mayoría de personas Obviamente No todos van a encajar aquí Pero la mayoría de personas Tienen un trabajo principal Y si este trabajo principal Digamos No paga lo suficiente O les deja mucho tiempo libre Para tener un negocio adicional O un emprendimiento adicional Entonces se puede tener Máximo Un emprendimiento adicional Pero bueno Aquí digo máximo En cada una de las dos Porque claramente Tener Más de un trabajo principal A menos que sea Un trabajo de medio tiempo Pues Uno es imposible Realmente no se puede Y nuevamente Volviendo a lo que veíamos Con la falacia número tres Tratar de tener Tres emprendimientos Cuatro emprendimientos Al tiempo No te llevará a ningún lado Y por otro lado La tercera fuente de ingresos Es que de lo que se genere Tanto en esta parte Como en esta parte Pues se pueden reinvertir Las utilidades Para poner aquí En un portafolio De inversiones Por supuesto Que esté diversificado ¿Por qué me gusta Digámoslo este Este modelo O este balance? Porque Esto lo he explicado En otros videos Uno siempre Damos que Si uno no lo piensa Uno siempre está invirtiendo algo Uno O invierte su tiempo O invierte su dinero Bajo este modelo Pues digamos que Estamos haciendo los dos Invertimos nuestro tiempo Ya sea trabajando En un trabajo principal O en un emprendimiento Y lo que tenemos ahí Lo ponemos a producir En un portafolio De inversiones Nuevamente Aquí tengo dos notas Una Busca tener Inversiones rentables No tener muchas inversiones Porque sí Que es la falacia Número dos Que veíamos De nada sirve tener Más inversiones Si son menos rentables Y por otro lado Aquí la que tengo La nota de abajo es No dividas tu tiempo O atención En más de dos fuentes De ingreso Básicamente es la falacia Número tres Que decía de Si divides tu esfuerzo Pues no te estás Especializando No vas a llegar Muy lejos Aquí una nota Digámoslo importante Recuerden que dije Máximo tres ¿Por qué digo Máximo tres? Porque si tú eres una persona Que tiene un Súper trabajo Eres un súper gerente Estás escalando Profesionalmente Y Digámoslo Tener un emprendimiento Va a ir en contra De que puedas seguir Desempeñándote bien En tu trabajo Pues entonces Para ti no va a tener Mucho sentido Tener un emprendimiento Tal vez dedícate A lo que ya estás Haciendo muy bien Y más si tu trabajo Te gusta De igual forma Si una persona Tiene un emprendimiento Y le está yendo Súper bien Pues obviamente Para esta persona No va a tener sentido Entonces Dejar su emprendimiento Para buscar un trabajo Tradicional Nuevamente Por eso digo Máximo Hay que encontrar El balance Y bueno Aquí Entonces Otros mitos Que veremos próximamente Espero que hayan quedado Muy claros este mito Vamos a ver también Mitos muy populares Que son El mito De que comprar una casa Es una gran inversión También veremos Más adelante El mito De la deuda buena Para volverse rico Y por supuesto El famoso mito Del ahorro Esta es la parte Entonces Que les pido Que si quieren ver Todos estos videos Pues les agradezco Que suscriban al canal Y activen La campana de notificaciones Me sigue sorprendiendo Que cuando veo Las estadísticas del canal Veo que el 48% De las personas Que ven los videos Y ven los en vivos No están suscritos No entiendo por qué Entonces seguramente Se están perdiendo Mucho del contenido Entonces bueno Es un botón Está ahí abajo Denle en clic Denle en suscribir Y pues se lo agradezco Y como es costumbre Pues bueno Vamos entonces ahora A la parte de Preguntas y respuestas Como ya saben Los que han participado En preguntas y respuestas Antes Pues estaré leyendo Preguntas De todo tipo Llegan muchas Entonces pues Trato siempre De tener un orden Pero pues a veces Es difícil un poco Hacer eso Entonces bueno Empezaré a leer preguntas Veo que Bueno por aquí Veo que una pregunta Bueno no Más que una pregunta Veo una donación de Ren Ah ok Veo que Ok Mandan la donación Pero me mandan La pregunta por aparte Entonces me la mandan Por acá Bueno Hola Juan Una duda en específico Pienso invertir Desde Guatemala 200 al mes Tomando en cuenta esto Interactive Brokers O Happy Que recomiendas Bueno Ambos son excelentes brokers Ah bueno Recuerden que Preguntas son de todo tipo Tal vez a veces No tienen mucho que ver Con la presentación Pero bueno Respondemos de todo Ambos son excelentes brokers Claramente Interactive Brokers Es el broker Más grande De hecho es uno de los brokers Más grandes del mundo Y más reconocidos Happy es A pesar de ser un buen broker Es un broker mucho más nuevo Tiene aproximadamente dos años Esto no lo hace malo Pero pues Interactive Brokers Es más grande ¿Cuál es mi problema Por así decirlo Con Interactive Brokers Y la razón por la que No lo recomiendo Para la mayoría de personas Y es que tiene Muy pocos métodos De depósito Cuando uno va a depositar En Interactive Brokers En la mayoría de países Como el 99% De los países Se encuentra que El único método De depósito Es transferencia bancaria Y recordemos Que ellos están En Estados Unidos Es decir Que si vas a depositar Desde tu país Es una transferencia Bancaria internacional Cuando uno hace Una transferencia Bancaria internacional Tu banco El que hace El envío del dinero Por lo general Cobra entre unos 35 y 40 dólares Por enviar el dinero Entonces ¿Cuál es el problema Digámoslo aquí Evidente para la mayoría De personas? Si tú por ejemplo Quieres enviar 200 al mes Pues al mes Te van a quitar 35 dólares De esos 200 Que es aproximadamente Un 17.5% No tiene sentido Estar perdiendo Un 17.5% De tu inversión mensual Solo por hacer Un depósito Entonces en ese orden De ideas Digamos también Aprecio para explicarte Por qué a la mayoría De personas Que digamos Tienen este plan De invertir Dinero mensualmente No les suele Interactive Brokers No suele ser una buena Opción para ellos Entonces de los dos Que tú me preguntas Si por esa cantidad De depósitos Yo me iría con Happy Nuevamente Es distinto O sea que me pregunta Como no sé Juan es que tengo 100 mil dólares Y los voy a invertir Todos de una vez Pues bueno Pagar 35 dólares De 100 mil No es nada Entonces en ese caso Pues para alguien Que tenga esta cantidad De dinero Tal vez Interactive Brokers Sería la mejor opción Y bueno Sigamos aquí Con preguntas Entonces Bueno Por ahora No veo más preguntas Con donación Entonces seguiré Tomando preguntas Aquí Pues al azar Bueno Aquí tengo una pregunta De Javier Cubillos Dice Juan Buen día Tengo una pregunta ¿Se puede cargar La cuenta de Toro Con un sistema Diferente a tarjeta De crédito Desde Colombia? Sí Hay distintos métodos De depósito Para Toro De hecho Toro es una de las plataformas Que más métodos De depósito utiliza Lo que pasa es que Cada método Bueno Cada método de depósito Tiene su ventaja Y desventaja Hay todo lo que también Se puede hacer Transferencia bancaria Internacional Pero es lo mismo Que explicaba ahora Si uno se pone a hacer Una transferencia bancaria Internacional Todos los meses Para por ejemplo Depositar 50 dólares Pues no tiene sentido Pagar 35 Para depositar 50 Entonces digamos Que es una desventaja Hay otros métodos De depósito Que también está Todo lo que es Neteller Está Skrill Está Paypal No está Bueno Hay otros convenios Pero el tema Es que la mayoría También te cobran Una comisión O una tarifa Que por lo general Está como alrededor Del 4% Los métodos están Existen Pero digamos Que la razón Por la que yo Normalmente Recomiendo Y pues como que Siempre utilicé Durante mi vida De tarjeta de crédito Es porque la tarjeta de crédito No te cobra Ninguna tarifa Ni ninguna comisión Porque es como Hacer una compra Por internet Entonces es como El más fácil Y el más económico Pero nuevamente Pues esto también depende O sea si una persona Quiere depositar 100 mil dólares Pues depositar 100 mil dólares Con la tarjeta de crédito Va a ser difícil En este caso Pues puede utilizar Otro método Como transferencia bancaria Internacional Que está disponible Desde casi Pues todos los países Donde opera toro Incluido Colombia Esa sería como Para responder Esta pregunta Bueno 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 aquí tengo Otra pregunta De Henry Martínez Juanda Tengo 40 mil dólares Me imagino Con dólares En el banco Quiero tener Un portafolio atractivo En ETFs Y otras divisas ¿Qué me sugieres Y en qué brokers? Bueno El tema De en qué brokers No sé De qué país eres Entonces pues lo primero Sería ver De qué país eres Para pues ver Qué plataformas reguladas Están disponibles Pues en mis videos Siempre ves los que yo recomiendo Ahí puedes ver De hecho aquí En este video Todavía no está Pero siempre lo pongo En los comentarios Lo pondré ahora más adelante Las plataformas de inversión Que recomiendo En cada uno De los diferentes países Como digo Al final La plataforma Mientras es una Plataforma regulada Segura Y que no te cobre Tarifas y comisiones Pues está bien O sea Da lo mismo Invertir en Digamos en un ETF Como el BOO En plataforma regulada A Que en plataforma regulada B El BOO Va a crecer igual 40 mil dólares Es una cifra interesante Entonces seguramente Cualquier plataforma Te va a servir Etoro Interactive Brokers Tid Ameritrade Todas te van a servir Y todas son buenas opciones Sí Realmente es eso Sobre ETFs Que te sugiera Pues a ver Eso también siempre Como digo Es muy personal Lo que te recomendaría Y voy a compartir pantalla Aquí un segundo Es Un segundo Hay un video Que tengo en el canal Que siempre me gusta mostrar Cuando me preguntas Sobre qué ETF Recomiendo Y es este ETF Este video Perdón Que está por aquí Se me perdió Se me perdió Aquí está Es este video Titulado Tipos de ETFs Mejores ETFs Para invertir De acuerdo a tus objetivos ¿Por qué siempre recomiendo Este video? Cuando me hacen esta pregunta No porque no quieras Responder la pregunta Sino porque Algo que yo siempre digo Y es muy importante Que tengan en cuenta En finanzas Digamos que no hay Algo como un zapato Que le calce a todo el mundo No O sea Yo no te puedo recomendar Un ETF A ti específicamente Sin saber cuáles son Tus objetivos financieros Y tu situación Personal actual Entonces Honestamente La mejor recomendación Que te puedo dar Es Mira este video Te vas a dar cuenta Digámoslo Cuáles son las ventajas Y desventajas De la mayoría De ETFs O los ETFs Más populares Y cuando lo veas Vas a poder decir Ah perfecto Esto es lo que busco Entonces Este es el ETF Que necesito Es la mejor recomendación Que te puedo dar Bueno Siguiendo Con preguntas Se me perdieron Ya por acá Bueno Bueno Por aquí tengo una pregunta De Roger Ramos Que la acabo de ver Así como rápidamente Pregunta ¿En qué broker Puedo invertir en el BBO? ¿En cualquier broker regulado? En todos los que yo recomiendo Que como les digo Se los puedo dejar En los comentarios Pero en todos mis videos Si van a los comentarios Tengo una lista De brokers sugeridos En todos los brokers Que yo recomiendo Se puede invertir En el BBO La mayoría de brokers Que no permiten Invertir en BBO Es porque son brokers De trading O brokers de forex Pero todos los que yo recomiendo Se puede invertir En el BBO O prácticamente En cualquiera de los ETFs Que siempre menciono En los videos Eh Veo por aquí Una pregunta rápida Francisco San Blas ¿Usted trabaja con Olympic Option 27? Ni idea ¿Qué es eso? No La respuesta No No tengo ni idea Que eso Nunca lo he escuchado Aprovecho No sé si es uno De estos casos Porque no conozco La empresa Pero aprovecho Para recordarles Que recuerden Que en todas las redes Siempre hay cuentas falsas Haciéndose pasar por mí Cuentas falsas Que crean una cuenta nueva Ponen mi foto Ponen el nombre Aprenda a Invertir Y empiezan a escribirle A todos los seguidores Ya sea por interno O por comentarios Que Obviamente no soy yo Pero les escriben Hola soy Juan David Y tengo una excelente Oportunidad de inversión Única para ti Envíame dinero Que lo invertiré por ti Falso Todo eso es Muy 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 falso Aprovecho que estoy por aquí Pues siempre estoy avisando De esto Pero por aquí Les comparto pantalla Recuerden Trato de avisar mucho De esto Tanto en todas mis redes Pero vean Las cuentas falsas Se ven por todo lado Las únicas cuentas Oficiales De Aprenda a Invertir Aquí está La de YouTube La de Facebook La de Instagram Y la de TikTok Que todas son Aprenda a Invertir CO Y la única cuenta personal Que tengo Porque también me han tratado De duplicar la cuenta personal Es esta de Instagram Juan David TV Son las únicas cuentas oficiales No hay más cuentas No hay canal de Telegram No hay Whatsapp No hay oportunidades De inversión Así directas conmigo Todo eso son falsas Entonces digo No sé si esta empresa Que me preguntas Es uno de estos casos Pero pues Aprovecho la pregunta Para recordar de esto Que me parece muy importante Bueno Por aquí veo Que Mario Suárez Me mandas un aporte Dándome las gracias Leo tu aporte Simplemente muchas gracias Porque sos el único Creador de contenido Que habla con argumentos Y mucha claridad Gracias Sensei Con mucho gusto Pues gracias por el aporte Y sobre todo Me alegra que el contenido Le sea útil Y como tú dices Siempre trato de que El contenido sea Basado en hechos Datos e investigación Tal vez los que somos nuevos No lo hayan notado Pero pues Es verdad Que todos los creadores Se copian Y se copian el contenido Yo nunca hago eso Realmente si traigo un tema Es porque lo he Investigado al fondo Y pues lo he probado Lo he analizado Lo he estudiado Y por eso lo presento También por eso Pues obviamente Soy un profesional Certificado Recuerden Yo estoy Lo pongo aquí a veces Pero pues aquí está el diploma Certificado en gestión De patrimonios e inversiones Entonces no hablo de esto Por hablar Realmente me he dedicado A estudiar el tema Que les comparto De hecho por eso Hay algo que me parece Muy chistoso A veces me preguntan Juan, ¿te consideras Un influencer? Y yo digo No, yo odio la palabra Influencer Porque no me caen bien Yo me considero Un divulgador profesional Soy un profesional Que tiene conocimiento De un tema Y divulga información Del tema No soy un influencer más Bueno Siguiendo con las preguntas Bueno Por aquí se me está Perdiendo el orden Ah bueno Aquí Isaac Torres Veo que también envías Un aporte Pero no veo tu pregunta Ah, ya la vi aquí abajo Traten cuando envíen La donación Si tienen una pregunta De enviarlas juntas Porque a veces Me llega la donación Y la pregunta Después se me pierde En el chat Aquí encontraré la tuya Pero pues traten De enviarlas juntas Dice Hola Juan Empecé a invertir 500 dólares al mes En BOO Y SPYG 250 y 250 Me meta llegar Al millón de dólares Recomenderás Que incluyeran Esos 500 dólares El QQQ O con BOO Y SPYG Estoy bien A ver El tema de recomendaciones De inversión Les he explicado En muchos videos Que no me gusta Hacer recomendaciones Puntuales Yo me gusta Es más dar análisis Entonces ¿Qué es lo que puedo Analizar Digamos De los De los que me envías Recuerda que El El BOO Son las 500 Empresas más grandes De Estados Unidos El SPYG El SPYG Son aproximadamente 100 De las cuales De las cuales Casi todas Están en esas 500 Entonces Al final Digamos Lo que Invertir en estos 13 ETFs Así como lo planteas Pues lo que Estás haciendo Es como poniendo Más dinero En muchas De estas mismas Empresas Digamos que El ejemplo Que más Voy a compartir Pantalla aquí Rápidamente Pero para que Lo veamos Está con hechos Y datos Para que me entiendan Si yo voy Aquí a la página Oficial Del BOO Y me voy Aquí a Portafolio A composición Del portafolio Vean que Las empresas Que más Peso tienen En el portafolio Son Inmediatamente Me salen Apple Microsoft Amazon NVIDIA Google Y Facebook Ahora Hagamos lo mismo Con el SPYG Entonces Yo voy al SPYG Busquémoslo Por aquí Rápidamente Vamos a la página Oficial Que no sé Por qué No me salió De primera A ver Normalmente Sale de primera Pero no me salió De primera Aquí está Vamos a la página Vamos a ¿Por qué pregunta Esto? Actual ETF Acepto Cookies Etcétera Etcétera Vamos a otras Aquí a Holdings Y vean Lo que nos encontramos Las empresas Que más peso Tienen en este ETF Nuevamente Tenemos a Apple Microsoft NVIDIA Google Google Tesla Y aquí no está Meta Pero vean Son prácticamente Las mismas empresas Y si hacemos El mismo ejercicio Con el QQQ Bueno aquí tiene que estar La página oficial Aquí está la página oficial Efectivamente Vamos otra vez Por aquí Cha 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 ¿Dónde está? Cambiaron esta página Aquí está Eh No lo que he buscado Strategies Pero aquí Fan Holdings Si vamos aquí A los Holdings Está lento Mi internet hoy ¿O qué pasa? ¿Por qué no me salió? Vamos a ver QQQ Holdings ¿Será que cambiaron La página? Bueno Lo podemos ver En otra página Pero pues igual Aquí lo vemos Nuevamente También se puede ver En Yahoo Finance En el QQQ Las acciones Que más peso tienen Son Microsoft Apple Amazon NVIDIA Meta Google Y Tesla El punto Que quiero llegar Que creo que tal vez Ya me entendieron Y me estoy extendiendo Es No hay mucha diferencia O sea Ya el BOO Es el ETF Más grande Que ya tiene Prácticamente todo Con los otros ETF Lo que estás haciendo Es poner Más dinero En algunas acciones Específicas ¿Qué está bien o este mal? No está ni bien ni mal Es como siempre digo El ejemplo que siempre doy Pero pues es que funciona Si uno ve el portafolio Warren Buffett Warren Buffett Tiene el 40% De su dinero invertido De su portafolio de acciones En acciones de Apple ¿Por qué? Porque simplemente considera Que Apple es una Muy buena empresa Como dice él No está mal Tener mucho De algo muy bueno Al final Digamos que lo que estás Haciendo con el Y el SPYG Es poniendo más dinero En estas empresas Si es lo que buscas Está bien No hay mucha diferencia Bueno Sigamos por acá Con preguntas Por aquí tengo Daniel Granados Me envías también Un aporte Gracias por tu aporte Saludos y bendiciones Saludos a ti también Gracias por el aporte Gracias por estar aquí conectado Y veo por aquí Otro de Juan Sebastián Parra Hola Juan Tu contenido es el mejor De finanzas El más limpio Y el más profesional Muchas gracias Con mucho gusto Mi pregunta es ¿Cómo recaudas Tus ganancias de toro? ¿Cierras posiciones O solo retiras dividendos? Bueno Esta pregunta Tal vez va a quedar Más clara Yo les he dicho Que estoy trabajando En el video de mi historia Sé que me he demorado Pero pues he tenido Que viajar Y bueno Han pasado cosas Ya casi está listo Pero Les va a quedar Mucho más claro Cuando vean el video Porque digamos Lo que A lo largo de mi vida Digamos que Mi puente de ingresos Y mis distintos ingresos Han ido evolucionando Una época que Digamos Mis ingresos eran Más dependientes De las inversiones Una época que eran Más dependientes De trading Hoy en día Ya he diversificado Un poco más Y tengo mi empresa Que mi empresa Pues al final Es aprende a invertir Y aprende a invertir Ya se volvió Una empresa Que también produce ganancias Entonces pues ya Como tengo Es relacionado Al tema de hoy Y literalmente Hoy en día Tengo más o menos Tres fuentes de ingreso Pues esto ha variado Antes sobre todo Cuando necesitaba sacar algo A veces sacaba los dividendos Pero los dividendos Nunca han sido tan grandes Sino que sí Si necesitaba vender algo Pues vendía una parte Y retiraba lo que necesitaba Hoy en día Digamos que dado que Mis otras fuentes de ingreso Les contaré un poco más De eso en el video Me están produciendo más Pues últimamente No me he visto tanto En la necesidad De volver a vender Para retirar Sino que Ya como que otra vez Me está sobrando dinero Entre comillas Y me está permitiendo Invertir de nuevo Realmente esto va a quedar Más claro en las fuentes En el video Pero sí En general Lo ideal Y digamos que Al punto que yo También quiero llegar Es que No sé Que mis dividendos Me produzcan No sé 300 mil dólares al año Vamos a poner un número alto Pero pues es que Para tener esa cantidad En dividiendo Se necesita una cantidad De dinero muy grande Entonces Si uno quiere vivir De los dividendos Pues es un reto Que yo también tengo Y les invito a muchos A tener Pero pues es más fácil Vivir de la valorización Porque digamos que Un portafolio de dividendos Por lo general Paga alrededor De un 4% al año Mientras que Por crecimiento Sabemos que el SP500 Crece alrededor De un 10% al año En promedio Entonces pues es más fácil Vivir de la valorización Que de los dividendos Entonces bueno Espero haber respondido A esa pregunta Eh Chuf Está haciendo calor por aquí Bueno Hola Juan Tengo 40 años Ah bueno Emprende con imagen En 360 Oh interesante Hola Juan Pues gracias por el aporte Tengo 40 años Gano 950 dólares Comenzaré a invertir 100 Durante 20 años Tendré un buen resultado O deberé aumentar a 200 Eh bueno Te voy a compartir pantalla Busquemos acá Eh Una hora de interés Compuesto Eh No es esta página Gobierno O sea pongámosle así Aquí está Te voy a compartir pantalla Para ver lo que estoy haciendo Aquí lo que hice fue que Fui a un buscador Fui a Google Y busqué calculadora De interés compuesto De Investor.gov Que es una página oficial De los Estados Unidos Y esta calculadora Nos permite hacer Como una proyección De cuánto puede crecer Nuestro dinero En los próximos años Entonces pues para Responder tu pregunta Veamos Dice que Inviertes 100 A 20 años Entonces pues pongamos Inversión inicial 100 Contribución mensual 100 Cantidad de tiempo en años Eh Va a ser 20 Y tasa de interés estimada A mí me gusta ponerla El SP500 Ya que por aquí Tengo la página Para que vean Para que vean Que es un dato real Eh Si vamos aquí a Performance Aquí podemos ver Que el SP500 En los últimos 10 años El BO Pues en este caso Ha generado Un rendimiento promedio Del 12% al año Entonces Por eso es que aquí Voy a poner Tasa de interés estimada 12% Y aquí como hacemos Los depósitos mensuales Entonces pongo Mensual Y lo de calcular Entonces si todo esto Se mantiene Lo que nos dice aquí Es que en 20 años Tendrás 100 mil dólares Esa es la data Digamos que Es lo que te puedo decir Obviamente Si el mercado Crece más O sea Si en vez de un 12 Crecer un 14 Pues esto podría ser más Si crece menos Pues puede ser menos ¿Cuál es mi recomendación? Y Tengo un video pensado Hablar de esto Hay una norma Que dice Que deberíamos tratar De invertir Entre No Dice al menos El 10% De nuestros ingresos Aquí lo que yo le digo A todo el mundo Obviamente Entre más uno invierta El porcentaje De sus ingresos Es mejor Cuando la regla dice Invertir al menos El 10% De los ingresos Pues ese al menos Es lo que me gusta Llamar de alguna forma El mínimo esfuerzo Y no se lo tomen a mal Está bien Digamos que Invertir al 10% Es algo que A la mayoría de personas Después de 30 años Por lo general Les va a permitir Tener un retiro sano Un retiro Pues agradable Pero no va a producir Resultados Extraordinarios Porque es la recomendación mínima Entonces por supuesto Si uno puede Y puede ajustar Su vida financiera Sus gastos Y sus otras cosas Para invertir el 20% De sus ingresos Pues va a ser mejor Si es el 25% Pues va a ser mejor Digo algo que también Le digo a la mayoría de personas Que no sé si sea tu caso Pero pues uno a veces Hace estos cálculos Y uno dice Ay Pensé que después de 20 años Iba a tener más Lo que yo le digo a todo el mundo Es que recuerden Que también A medida que va pasando el tiempo Por lo general Uno empieza a ganar más Y lo ideal es que A medida que uno vaya ganando más Si uno respeta la norma Pues vaya invirtiendo más Entonces por ejemplo Puede que hoy en día Dado tu trabajo Tu nivel de ingresos Puedas invertir 100 Pero puede que de pronto El próximo año Puedas empezar a invertir De a 150 Y puede que el otro año De a 200 Y puede que el otro año De a 400 Y si las cosas van muy bien En unos años Puede que estés invirtiendo De a mil mensuales Entonces Digamos que A veces las personas Se desaniman de esto Dicen Ay yo pensé que esto Iba a ser más rápido Va a tener algo más grande No, está bien Realmente está bien Solo que pues tengan en cuenta Entre más porcentaje Sus ingresos inviertan Mejor Y traten de que A medida que se incrementan Sus ingresos en su vida Ya sea porque Crecieron laboralmente O su emprendimiento creció Pues traten también De incrementar Sus inversiones Es Es el mejor consejo Que les puedo dar Por eso Pues también En la presentación Que les Que veíamos ahora Vuelvo aquí rápidamente Digamos que también En parte Por eso es que decía Lo de que En opinión personal Lo mejor es tener Alrededor o máximo Tres puentes de ingreso Porque a medida Que yo me especializo Y recordemos Que lo veamos en la presentación La clave es especializarse Si yo me especializo En mi trabajo O en mi emprendimiento Eso es lo que me permitirá Invertir más En mi portafolio de inversiones Y poner más dinero En mi portafolio de inversiones Es lo que me permitirá Que crezca más rápido Y que alcance más rápidamente Mis objetivos Entonces Ven que todo conecta O sea Es Todo está conectado O sea Realmente El tema de digamos De la educación financiera Y de lograr Nuestros objetivos financieros En la vida Va más allá De sobre el portafolio De inversiones Tiene mucho que ver Lo que hagamos En nuestra vida financiera Que tanto ahorramos Que tanta deuda tenemos Idealmente no tenemos deuda También Obviamente Afecta nuestro nivel de ingresos Todos esos son factores Que debemos mirar Bueno Sigo acá Sí Listo Educación financiera Un súper gracias Tu pregunta Dice Juan Tengo una pregunta Me llegó un correo de Toro No sé de qué se trata El formulario V8B Sí El W8B Invierto 500 mensuales 300 en el BOO Y 100 en NIO Y 100 en Upstart Bueno Lo del formulario Porque esta pregunta Me la hacen mucho Este simplemente es un Esto es papeleo Por así decirlo Es Es un tema legal Que toda plataforma Que te permite invertir Legalmente En acciones de Estados Unidos Te va a pedir llenar Es un formulario Que De hecho la ventaja De todo es que Simplemente Tienes que darle Aceptar Y es todo lo que tienes que hacer Hay otras plataformas Que te piden Que imprimas el formulario Lo llenes a mano Lo firmes Lo escanees Y lo subas Con el Toro Como ellos ya tienen Toda tu información Simplemente es darle Aceptar Y listo No es mayor ciencia O les digo simplemente Es como el papeleo necesario Para que puedan adquirir Legalmente Acciones O ETFs De Estados Unidos Simplemente Aceptar Lo otro Que no sé si es pregunta Pero pues me lo mencionas Dices 300 en el BOO 100 en NIO Y 100 en Upstart No sé si es una pregunta Pero pues me lo comparte Para que te dé una opinión Entonces solamente Esto es una opinión No es una Recomendación de inversión No es asesoría financiera Pero lo que yo veo NIO Tanto NIO Como Upstart Y lo he dicho en otros videos Son acciones Volátiles Son acciones Digámoslo que tienen Un mayor nivel de riesgo Entonces lo que yo le digo A la mayoría de las personas No porque sean Malas acciones Todos saben A mí me gusta Upstart Y me dio muy bien este año Con Upstart de hecho Pero al menos En mi portafolio Este tipo de acciones Más volátiles No suelen tener Más de un 5% De peso en el portafolio Lo que veo Digamos en tu caso Es que tienen Bastante más peso Si es una decisión Consciente Como te digo Es tu decisión Pero lo que quiero Que tengas claro Es que estas dos Son acciones volátiles Y por lo tanto Riesgosas Entonces Es bueno a veces Balancearlo con una El BOO es estable Pero pues Es el tema De la proporción Me pareciera Con una proporción Un poco grande Bueno Por aquí me dice Alguien de mi equipo Que me están ayudando A ver el tema De las preguntas Veo que Me dicen Que hay Dos o tres personas Que están preguntando Por lo del formulario Entonces Aquí en el chat Les vamos a dejar Un link Para los que están Con el tema Del formulario Que no lo encuentran Donde pueden Entrar al link Se loguean con su cuenta Entran al formulario Y ahí está el formulario Si digamos Están teniendo problemas Con este tema Del formulario Para Pues para terminar De verificar la cuenta Bueno Veo por aquí Otro súper gracias De William Palaco López Que me va a dar un aporte Gracias por el Súper gracias Y veo tu pregunta Que está por aquí Más abajo Bueno Dice Hola Juan David Te hablo desde Perú Tener al menos Siete fuentes De ingresos Seguro Seguro se refiere A ingresos pasivos Que no consumen tu tiempo ¿Cuánto tiempo de tu día Dedicas a analizar acciones? Sí Digamos que lo que te dicen Es que este es Como otro Entre comillas Mito que se podría tratar Que es el tema Del ingreso pasivo El ingreso pasivo Esta es una discusión Que he tenido Con otras personas ¿Realmente existe El ingreso pasivo? Mi punto es Sí Pues claramente Los dividendos Los bonos Y tipos de renta fija Son ingreso pasivo Lo que pasa es que El ingreso pasivo Por su naturaleza Genera poco Rendimientos Hay otra cosa Que las personas Suelen confundir Porque Voy a volver aquí A la presentación Para hablar un poco Y es hablando aquí De las falacias Que Hay muchas personas Que te venden Le da el ingreso pasivo Erróneamente Y esto digamos Que puedo hablarlo Desde la experiencia Afortunadamente Hay muchas personas Que te dicen Es que las redes sociales Son ingreso pasivo Porque yo monto un video Y ese video Me sigue produciendo ganancias Por el resto de la vida Y también entonces Te dicen Y yo tengo un curso En línea Que monté Hace Por poner un ejemplo real Porque lo he visto Lo vi en estos videos Que me estuve viendo Para hacer esto Y dicen Si es que yo creé El curso hace un año Y el curso sigue vendiendo Pues si El curso sigue vendiendo Porque tú sigues sacando videos Y sigues promocionando En tus videos El curso Lo mismo pasa Lo mismo pasa con todo esto El tema El punto Es que esto no es tan pasivo Como te lo hacen creer Y se los digo Por experiencia Si yo dejo De montar videos De aquí a unos 6 meses Las vistas del canal Se caen No a cero Pero se van a caer Muy duro Y todos esos Que te dicen Ingresos pasivos Sin mover un dedo También se van a caer Porque están amarrados A esto Ahora también Otros que te tratan De vender el ingreso pasivo Como que es totalmente pasivo Te dicen Si es que el tema De dropshipping Y de Amazon FBA Y Airbnb Son ingresos pasivos No A ver Yo he hecho Casi todos estos Menos Airbnb Pero los he investigado Esto no es ingreso pasivo O sea Incluso en las plataformas De dropshipping Uno tiene que estar pendiente De las devoluciones Del soporte al cliente De responder correos En Amazon FBA Tienes que estar pendiente De la supply chain De la cadena de abastecimiento En Airbnb Yo no he hecho Airbnb Pero conozco personas Que lo han hecho Y es un dolor de cabeza O sea Cada La cantidad de inquilinos Que van a tu casa Y te vuelven Y te destrozan la casa Es asombrosa Entonces tienen que estar Constantemente Renovando Reinvirtiendo Estar pendientes De arreglar De hacer Al fondo del cabello Sí O sea En papel suena muy bonito Cuando uno le dicen Sí Es que tengo Siete fuentes de ingreso Y todas son de ingreso pasivo No son tan ingreso pasivo Como El influencer de turno Te la quiere hacer ver Realmente no lo son Pero sí Si lo existieran Me pregunto tu pregunta Pues buenísimo Pero pues es que realmente Como tú dices aquí Mira que lo dices tú En tu pregunta Que no consumen tu tiempo Es que fuentes de ingreso pasivo Que realmente no consuman tu tiempo Pues vienen siendo Las de inversiones Que son dividendos Acciones, bonos Y bienes raíces Que yo estoy de acuerdo con eso Al final por eso Es que cuando salto aquí A la conclusión Digo Realmente lo único Que es pasivo 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 Es lo que te produce Tu portafolio de inversiones Entonces por eso Pues En la parte activa Pues haz la parte activa Lo mejor que puedas Y pon la mayor cantidad De dinero En lo que realmente Es pasivo Muchas de las cosas Que hoy en día Nos venden así Por internet Como que esto Es ingreso pasivo Realmente no es tan pasivo Como te lo pintan Por eso digamos que Y esto es curioso Hay mucha más gente Hablando de Cómo hacer ingresos Pasivos por internet Que realmente Gente haciéndolos Ese es tal vez Otro mito que queríamos Tratar en otro video Pero está bueno el tema Y Creo que esa fue Toda tu pregunta Ah ¿Cuánto tiempo de tu día Le dedicas a analizar acciones? De mi día Cero Yo analizo acciones No sé Cada tres meses A ver Lo que yo les digo Por un lado La mayoría La mayor parte De mi portafolio Uno está en ETFs Que esa es la magia De los ETFs Se actualizan solos Entonces no tengo que estar Pendiente de actualizarlos Segundo La mayoría de empresas En las que invierto Pues son Digamos Grandes empresas Que una empresa No cambia La noche a la mañana Si yo por ejemplo Analicé Microsoft A comienzos de este año Y concluí que Microsoft Es una buena empresa Microsoft no va a dejar De ser una buena empresa De enero a febrero O de febrero a marzo O de marzo a abril Microsoft por la empresa Que va a seguir siendo Una buena empresa No sé Por al menos Uno o dos años A menos de que pase algo Así como catastrófico Entonces no tiene sentido Que yo esté analizando Todos los días A Microsoft Y eso me pasa Con prácticamente Cualquier acción Apple no cambia La noche a la mañana Facebook no cambia La noche a la mañana Lo que si tal vez Uno está pendiente Y pues aquí en el celular Uno le sale Notificaciones Por ejemplo Yo sigo páginas Pues se las he demostrado TipRanks GuruFocus InvestingPro Pues son plataformas Que a veces Si pasa algo radical Entonces pues Le manda uno La notificación Pero no sé Algo radical Puede ser No sé Le cayó un meteorito A Microsoft Ah pues eso es radical Tal vez ahí Tengo que entrar a analizar Pero mientras no pasa Algo así fuera De este mundo No hay que estar analizando Al fin y al cabo Por eso esto se llama Invertir Esto no es hacer trading No es especular Entonces no hay necesidad De estar pegado Todo el día Analizando acciones Bueno Por aquí veo Una pregunta De Distrito One Juan ¿Qué opinas De la plataforma Inversión Freedom 24? La he escuchado Sé que es una plataforma Grande Lo que pasa es que Al menos en Latinoamérica Creo que no está disponible Casi en ningún país Sé que en Europa Hay más países Donde funciona Para mí Freedom 24 Es de esas plataformas Que yo veo y digo Ah otra copia de Toro Porque uno la ve Y es parecidísima No está mal Es una buena plataforma Pero No es Mi favorita No Para mí no es la mejor Y como siempre digo Cuando me preguntan De plataformas Plataformas hay Cientos Pero pues La mayoría de ellas A ver Estar en un buen broker No es más caro Que estar en un mal broker Entonces si puedo estar En lo mejor De lo mejor Pues ¿Por qué no? Hay muchas plataformas No quiero decir el nombre Como por no No me interesa dañar La imagen de nadie Pero hay muchas plataformas Que uno ve y Ah otra copia de Toro Ah otra copia de Toro Ah otra copia de Toro Pues ¿Para qué me voy a meter A las copias Si puedo estar con el original? Es como mi Mi punto de vista Con muchas de esas plataformas Bueno A esta pregunta me gusta De Armando Hola Juan ¿Recomiendas más Invertir en ETFs Directamente O replicarlo Comprando sus acciones Cuando estas Estén a un buen precio? Yo diría que depende Del ETF Pero en la mayoría De los casos Para mí simplemente Irse con el ETF Te va a soportar Esa respuesta Con datos Ya que me gustan Tanto los datos En el caso del BOO Que es el ETF Que replica el SP500 Es decir Contiene las 500 Empresas más grandes De Estados Unidos El costo de administración De este ETF Es del 0,03% Al año Es decir Por cada 10 mil dólares Que inviertas Te va a cobrar Solamente 3 dólares Al año Para mí No tiene Digámoslo sentido Estar Comprando manualmente Estas 500 empresas Solo por tratar De digamos De evitar este costo De 3 dólares Cada 10 mil Está del 0,03 Entonces para estos ETFs Tan grandes Pues digo Esa es la ventaja Del ETF Para eso fueron creadas Pues utilicémoslos Hay otros ETFs Que tal vez Podrían ser la excepción Digo podrían Este lo mencioné Algún otra vez Por ejemplo Que es el SOXX Que para los que no saben Este es el ETF De semiconductores ¿Por qué digo Que ETFs como este Podrían ser una excepción? Porque estos ETFs Digamos Tienen un expense rate Un poco más alto De hecho 10 veces más alto Del 0,35% Y cuando uno ve Los holdings Es decir Las empresas Que están en él Uno se da cuenta Que tiene aproximadamente 30 acciones Por aquí debe decir Exactamente 30 acciones Me recordaba bien Entonces como que digo Pues bueno Comprar 30 acciones Para ahorrarme El 0,35% Pues si tiene sentido No es tan difícil Pero estar comprando Y vendiendo 500 acciones Por ahorrarme El 0,03 Me parece demasiado Demasiado tedio Yo personalmente No lo hago Y pues aquí También lo dices O comprando Sus acciones Cuando están Un buen precio También lo que Te vas a encontrar Es que No todas las acciones Suben y bajan Al tiempo Entonces Digamos que lo que Tendrías que hacer Si quisieras Comprar y vender Las acciones Por ejemplo El SP500 Cuando están a bueno O mal precio Te tocaría estar Te tocaría hacer Lo que yo no hago Que lo decía En la pregunta anterior Y es estar pendiente Todos los días Por así decirlo De ver qué ha subido Y qué ha bajado Para saber Qué comprar Y qué no Y al final Lo que les digo No es que eso Este mal Pero se los digo Por experiencia Años de experiencia Años de investigación Y entre más estudio Y más investigo Más me convenzo De esto Esto funciona mejor Y a qué me refiero Con esto Vuelve a lo especializar La mayoría de personas Que yo veo Que se dedican Ejemplo Cuatro horas al día Para analizar acciones O analizar ETFs O hacer trading O mejor dicho Le dedican cuatro horas A los mercados financieros Mi respuesta es Imagínate Lo que podrías hacer Si dedicarse Esas cuatro horas A algo más Como montar una empresa O empezar Un negocio O algún tipo De emprendimiento En la mayoría De los casos El 90% De las personas Les va a ir mejor Dedicando esas Ejemplo Cuatro horas al día Empezando un negocio Que les permita Tener más dinero Para invertir E invirtiendo ese dinero Porque Y esto lo decía También cuando hablaba De las etapas De los inversionistas Si tú tienes Menos de 100 mil dólares Sí, es como una meta Menos de 100 mil dólares Diría yo Por poner un número A ver, no es que sea La regla exacta Tu tiempo Va a estar mejor invertido Creando fuentes De ingresos adicionales Aproximadamente Cuando tienes más de 100 mil Si no tienes fuentes De ingresos Pues ahí sí tiene sentido Que le dediques más tiempo Al portafolio Porque lo que te vas a dar cuenta Y esto es nuevamente Esto es Son datos reales Lo que me doy cuenta Es La mayoría de personas Que le dedican Cuatro horas al día Analizar acciones Y analizar portafolios En el mejor de los casos Terminan teniendo Un rendimiento Del uno o dos por ciento Más en su portafolio En la mayoría De los casos De hecho Terminan ganando menos Pero aún Si logras un rendimiento De más del uno o dos por ciento Un rendimiento Del uno o dos por ciento Adicional De un portafolio De ejemplo Diez mil dólares No va a ser mucha diferencia Va a ser más diferencia Que utilices ese tiempo Para construir fuentes De ingresos adicionales Que te permitan invertir más Y llegar más rápido A los cien mil Y bueno Ya llevamos una hora Entonces quedan unas pocas Preguntas por responder Bueno Aquí una pregunta De Camila Pérez Esta la puedo responder rápido ¿Cuál ETF es bueno Para invertir A largo plazo? Por aquí vuelvo Les compartí a pantalla Lo vuelvo a hacer Nuevamente La mejor recomendación Que les doy Siempre que me preguntan ¿Cuál es el mejor ETF Que debo utilizar Para invertir yo? Vean este video Que es el que digo De tipos de ETFs Mejores ETFs Para invertir De acuerdo a tus objetivos La respuesta general Que todo el mundo da Cuando Digamos Pues no todo el mundo Los profesionales La gente que sabe Los Warren Buffett De las industrias El que más recomiendan A la mayoría de personas Así Si uno no quiere investigar Y como que Deme Deme el zapato Que mejor se ajusta A todo el mundo Pues el mejor Es el Bebo Que es el ETF Que replica el SP500 Nuevamente Y como he explicado En otros videos No es porque sea El que más crezca No es el que más Dividendos paga No es el más diversificado No es el de más valor Es Más bien Es como el que es Un punto intermedio Que es Muy bueno En todos esos Si ser el mejor En ninguno Entonces Esta es como Esa recomendación Del zapato Que mejor le queda A todo el mundo Pero pues Si quieres tal vez Ir un poco más Y decir Es que busco un ETF Que se adapte Un poco más a mí Este video Que está aquí Es lo que les va a ayudar Y bueno Creo que iré Con una o dos preguntas más Mientras la otra pregunta Me dicen Me enviar una por acá Ya respondo esta Es que vi una aquí Que también me gustó De Luis Juan ¿Cómo podemos comprar Deuda gubernamental De otros países? Soy de México La mejor forma Y como casi todas las inversiones Una de las mejores formas De invertir en otros países Y de forma diversificada Es con ETFs Hay ETFs De deuda gubernamental ¿Por qué digo que es la mejor? Por dos razones Una porque Bueno Depende del país Pero en la mayoría de países Cuando vas a invertir En deuda gubernamental Lo mínimo para invertir Son como 10 mil dólares Entonces uno muchas veces dice Uy tengo 5 mil Quiero invertir en deuda Son 10 mil Ay me desanimo Y además Hay distintos tipos de deuda Entonces está la deuda Que emite Por ejemplo en Estados Unidos Hay deuda que emiten los estados Está la que emite El gobierno central Está deuda emitida Dos años Cinco años Diez años Treinta años Y como todo Pues lo mejor también es Diversificar Y no tenerlo todo En un solo tipo Entonces los ETFs Te dan la gran ventaja Que hay ETFs De deuda De bonos Que son diversificados Diversifican en distintos tipos De bonos Distintos tipos de deuda Y como son ETFs Se pueden comprar también Por mucho menos Entonces definitivamente La mejor forma de comprar Deuda de otros países Es a través de bonos Perdón de ETFs De ETFs diversificados Que también la mayoría Los encuentras En la mayoría De las plataformas reguladas Y bueno Por aquí voy a leer Estas Bien por acá A ver Bueno aquí una pregunta De Cristian Hola Juan Invierto con Capital La plataforma Capital Y siempre que baja el margen Necesito invertir fondos Para seguir operando ¿Qué es lo que significa margen? Y hacia dónde va enfocado Bueno la explicación De que es margen Es bastante larga Me tocaría ver tu cuenta Pero por lo que me dices Pareciera Que estás operando Con apalancamiento La explicación es larga Pero pues básicamente Lo que te diría es Ve En tu cuenta de Capital Ve a Settings O opciones Eh Da un segundo Si tengo una imagen Por acá no la tengo Da un segundo Veo algo por acá Si puedo encontrar Aquí rápido Yeah Ahí por aquí está A ver Comparto pantalla Un momento Aquí no estás acá Ya Voy a compartir pantalla Lo que te digo Te puede estar pasando Que estás con apalancamiento Entonces En tu plataforma De Capital Ve aquí a Settings Me da para el micrófono Settings Aquí en Cuentas Aquí hay una opción Que dice Opciones de Trading Y aquí en opciones de Trading Que esto lo explicaba En un video Es importante Que todo Este uno a uno Todo Absolutamente todo Ponlo uno a uno Porque si no lo tienes Uno a uno Significa que las posiciones Que estás comprando Las estás comprando Apalancadas Es decir Utilizando margen Y por eso Cuando baja La plataforma te escribe Diciendo Tu margen ha bajado Debes depositar más Si ya una vez Acomodes esto Ya no te debería Volver a pasar Porque pues ya no Estarías operando Con margen Sino que estarías Operando uno a uno Es decir Sin apalancamiento Que es lo recomendado Al final Porque pues así Es más seguro Y no te cobran No te cobran comisiones Bueno Esta va a ser La última pregunta Y está buena De Santiago López Hola Juan Si invierto En ETFs De bonos Pero la inflación En mi país Es mayor Que la rentabilidad Que dan ¿Estaría perdiendo dinero? No entiendo Lo de invertir En bonos Bueno Esta pregunta Esta pregunta es buena Es un poco Tal vez larga Pero a ver Empecemos con Cuando uno ve Los distintos tipos De o instrumentos Financieros Que existen Como siempre digo En finanzas No hay un zapato Que le calce A todo el mundo Perfectamente Cada instrumento Tiene sus ventajas Y desventajas A ver Ejemplo La ventaja De las acciones Es que las acciones Son el instrumento Financiero Que más rendimiento Ha generado En los últimos años Cuando uno compara Con instrumentos De renta fija Bonos Bienes Raíces Con cualquier tipo De instrumento financiero Las acciones Son lo que más Ha crecido Ha sido lo más rentable Entonces ese Digamos que es el Beneficio De las acciones ¿Cuál es la desventaja De las acciones? Que suben y bajan Todo el tiempo Pues sobre todo En el corto plazo Son volátiles Entonces Para invertir En corto plazo Digamos que las acciones No son un instrumento De inversión ideal Y además Como son volátiles Y el corto plazo Es totalmente impredecible Digamos que no son El mejor instrumento Para tener una rentabilidad Predecible Y estable Por otro lado Entonces Entre lo que son Los bonos Y los instrumentos De renta fija Que Digamos La principal ventaja De ellos Es que son Mucho más estables Mucho menos volátiles Digamos que Sus rendimientos Son mucho más Predecibles Pero entonces La desventaja Es que Producen menos dinero Entonces Aquí está lo que tú dices Muchas veces uno dice A ver ¿Cuál es el sentido De invertir Ejemplo En un bono Que me pague El 5% anual Si la inflación De mi país Está en un 7% Y pues sí Tienes razón En ese orden de días Uno diría Pues sí Al final Estoy perdiendo 2% Lo que pasa es que igual De tener el dinero Quieto en una cuenta Que no produce nada A tenerlo produciendo Un 5% Que es seguro Que va a producir Un 5% Pues mejor tener El 5% Obviamente Esto depende también De cada persona Pero pues igual Que sería lo ideal En este ejemplo Que estoy dando Ejemplo Que estoy dando Pues mejor tenerlo En un instrumento Que produzca El 12% En promedio Como las acciones Entonces nuevamente Las acciones Van a tener la desventaja De que son más volátiles Algo que también Es importante Tener en cuenta En esta pregunta Es no sé De qué país Me estás escribiendo Pero es algo Que también le digo A muchas personas Si está el efecto Moneda O el efecto Dólar O en otras palabras El efecto Diversificar Voy a buscar Por aquí Rápidamente Listo A mí siempre Me gusta darlo Y no es porque Tenga nada contra Argentina Pero el ejemplo Es bueno Y es que Cuando uno invierte Por fuera de Estados Unidos Y en bonos de Estados Unidos Digamos que tiene la ventaja De que está diversificando En una moneda Más estable Porque hay una pregunta Que es medio Pregunta medio crítica Que muchas personas Me hacen Y me dicen Juan Pero yo para qué Voy a invertir En acciones de Estados Unidos Que generan en promedio Un 12% al año Si en mi país Tengo un instrumento De renta fija Llámelo CETES Llámelo CETES Que me paga el 15% Mejor invertir En el del 15% Y aquí Al final Esto digamos Que es un balance De riesgos Y traigo el ejemplo De Argentina Porque en Argentina No sé En este momento No he revisado Últimamente Pero recuerdo Que hace un par de años Uno encontraba Unos instrumentos Porque estaban así Que decían Pagamos el 40% Al año Tú no dirías Wow 40% al año Buenísimo Pues no Porque qué es lo que Le ha pasado a la gente De Argentina Y si alguien de Argentina En el chat No lo puede confirmar De nada te ha servido Generar un 40% Al año Si tu moneda Se ha devaluado Un 50% Al año Y por eso traigo Esta gráfica Que es la devaluación De la moneda De Argentina Y esto es algo Que ha pasado Entonces Digamos que Obviamente Es fácil Hablar en retrospectiva Pero pues Hace Tres años Una persona Que viviera en Argentina Me hubiera podido decir Juan Yo para qué invierto En acciones De Estados Unidos Que generan un 10% Si tengo instrumentos De renta fija En mi país Que generan el 50% O el 40% Pues bueno De nada te servido Que te generan el 40% Si tu moneda Se ha devaluado Como un 90% Por eso es que Digamos que Esa es otra De las ventajas De invertir En monedas Más estables Como Estados Unidos Entonces todo eso Para decirte que también Uno a veces dice Ah no si Es que los bonos De Estados Unidos Esto es importante Los bonos de Estados Unidos Son considerados Como la inversión Más segura del mundo La más segura Tal vez no la más rentable Pero si la más segura Entonces yo también A muchas personas Les digo No lo miren muchas veces El tema de los bonos Como Ay es que paga poquito Y si no paga mucho No me sirve No es el tema de Estoy diversificando En una moneda Muy fuerte Estoy poniendo No estoy poniendo Todos mis bonos En la misma canasta Porque también Algo que yo A ver No es para que Entremos en el juego De tratar de predecir Si el dólar va a subir O va a bajar Porque uno también Puede hacer la pregunta ¿Y qué pasa si el dólar En vez de subir Baja? Si puede pasar Entonces aquí La respuesta que yo le doy A todo el mundo es Es como Así como en acciones Uno diversifica Está bien diversificar En distintas monedas Por ejemplo Por una persona Yo digo Si usted Gana en pesos Vive en pesos Gasta en pesos Tiene su patrimonio En pesos Su carro Está en pesos Su casa está en pesos Y sus inversiones Están en pesos Pues tiene todos los huevos En la misma canasta Y eso es No es que es Es riesgoso O sea la palabra es Es riesgoso No pregúntenle A Argentina O si no pregúntenle A Venezuela Entonces desde ese punto de vista Yo digo Pues no está mal Tener otro tipo de activos Que estén denominados En otra moneda No porque yo prediga Que el dólar va a subir O el dólar va a bajar O el euro va a subir O el euro va a bajar Es un hecho Que son monedas más estables Y son consideradas Monedas de refugio Entonces está bien Tener inversiones en euros E inversiones en dólares Y al final Tener un portafolio diversificado Ya para terminar un poco La pregunta Y ir cerrando Me dicen Juan Porque la escucho mucho Entonces ¿Qué es mejor? ¿La renta fija En mi país O las acciones? Pues es que no tienes Que elegir una o la otra Balancea Tus finanzas Utilizando ambos instrumentos Que pueden tener Sus respectivas ventajas Hoy en día La mayoría de países Tienen tasas de interés Bastante altas Es decir Está pagando bien La renta fija Entonces No está mal Sacar Digámoslo Provecho de eso Y poner una parte De tu dinero ahí Hace unos años Que estaba la renta fija Súper baja Tal vez no tenía sentido Hoy en día Tiene sentido Pero nuevamente No es porque yo vaya A vender todas mis acciones Y me vaya a pasar A renta fija Es Puedo balancear un poco El portafolio Al final son instrumentos Que como decía Cada uno tiene sus ventajas Y sus desventajas Lo importante es Cómo entenderlas un poco Aún así Cierro esta pregunta Diciendo que A través de la historia Las mayores ganancias Siempre las han producido La inversión en acciones En Estados Unidos Ha sido el instrumento Más rentable Y eso no lo cambia nada Y bueno Aquí me acaba de llegar Una pregunta Con un súper gracias Y pues bueno Será la última Porque ya me pasé de tiempo Pero pues es un súper gracias No lo puedo dejar ahí esperando Es de Liliana Hola Soy de Colombia Soy nueva en esto Quiero empezar a invertir Tengo la duda El cambio a dólares Es automático Y se sale muy costoso Hacer pagos de tarjeta de débito La verdad Hay cosas que me causan Cierto temor E inquietud Bueno Lo primero que te voy a decir Es Tranquila Que todos Hemos pasado por ahí Todos los que Llevamos Años invirtiendo O meses invirtiendo Tuvimos miedo Cuando fuimos a empezar Porque es algo nuevo Para nosotros Y las cosas nuevas Siempre generan Cierta inquietud O cierta inseguridad Por eso también De cierta forma Esto lo hablo Digamos de experiencia personal Esto no es de libros Pero pues me parece Que funciona muy bien Yo a la mayoría de personas Cuando van a empezar a invertir Les recomiendo Empezar pequeño ¿Por qué? Claramente Entre más dinero O sea Pongas al momento de empezar Pues más dinero Crece más rápido Eso es un hecho Pero también es un hecho Que uno al principio Está nervioso Y si uno pone Digamos demasiado dinero Uno se asusta Y cuando uno ve Que las acciones Bajan un poquito Uno empieza a dudar Ay, ¿será que la embarré? ¿Será que esto No es tan bueno como creí? ¿Será que esto Es una estafa? Y no se trata de eso Al final lo que yo le digo A todo el mundo es Con las primeras inversiones Lo más importante Es que no sean inversiones Que te trasnochen O sea No se trata de que tú Pongas un dinero Y que después Estés tan asustado Que no puedas dormir No se trata de dañar Tu paz mental Entonces por eso Yo a la mayoría de personal Les recomiendo Y también pues Así como dice Empiecen pequeño Entonces uno empieza Digámoslo No sé cuál es tu situación Financiera Pero ejemplo De a 50 dólares mensuales Empieza a 50 Y uno invierte Y ay esto Ay subí un poquito Ay está bien En el mes siguiente 50 Ay ha bajado un poquito Ah pues bueno No es tan grave 50 Ay ha subido Ay ha bajado Pero como que uno No se estresa Y después de un tiempo No sé tal vez un año Uno se da cuenta Y dice Wow Esto ha crecido Wow Esto si es bueno Wow Ya entiendo mejor Cómo funciona Wow Ya tengo más confianza Ah ok De pronto ahora puedo incrementar Y empezar a invertir 100 mensuales O 200 O 300 O pues lo que sea Cómodo para cada uno Pero lo importante Al final Y le digo a todo el mundo Y por cómo funciona El interés compuesto Lo importante es Empezar Dar ese primer paso Que a veces requiere Un poco valentía Y empezar Empezar Y pues al fin y al cabo Digámoslo que también Para eso está el canal Están los videos Están estos en vivo En los que me pueden preguntar Y créeme que estás En buenas manos Y sobre tu pregunta Más puntual Que es lo de que Si es muy costoso Hacer pagos en tarjeta De débito La mayoría No sé de qué país No escribes Colombia Ah de Colombia Sí Sí en Colombia La mayoría Si no todos los bancos Cuando uno hace una compra Con una tarjeta De débito O crédito Te lo cobran Simplemente A la A la tasa del día Hay algunas Tarjetas en Colombia Ahora La conversión A dólares Empiezo Empiezo al revés La conversión A dólares Cuando haces una compra En internet O un depósito En este caso Se hace automáticamente No es la plataforma Como tal La que hace la conversión Es tu banco Es decir El que te da la tarjeta Por ejemplo Si tú compras En dólares En Amazon No es Amazon Haciendo la conversión A pesos Es tu banco El que te da la tarjeta Que hace la conversión De pesos a dólares Lo mismo aplica Para cuando uno Deposita En cualquier tipo De plataforma La mayoría De los bancos Te cobran La conversión A la tasa del día Es decir A la TRM Hay algunas Pocas tarjetas Que te lo cobran A la tasa De cuando pagues La tarjeta Son pocas Pero a veces pasa Pero en general Digamos lo que siempre Vas a estar jugando Con la tasa No te van a cobrar Mucho más Ni mucho menos No sé Pues no lo preguntas No sé si se estén Tudas Que una vez Dice Uy pero es que El dólar Está muy alto Para invertir Y tal Y eso va a relacionar Lo que decía Antes De El tema Del dólar Al final Entrar en el juego De tratar de predecir Si el dólar Va a subir O va a bajar Solo nos afecta Yo llevo invirtiendo Más de Nueve años Ya casi diez Y me acuerdo Para gente que me ve De Colombia Cuando el dólar Estaba en Dos mil quinientos Y me decían No Juan Yo no empiezo a invertir El dólar está muy caro Y cuando estaba en tres mil No Juan Yo no invierto Porque el dólar está muy caro Cuando estaba en tres mil quinientos No Juan Yo no invierto Porque estaba muy caro Cuando estaba en cuatro mil No Juan Yo no invierto Porque estaba muy caro Bueno Como saben Hoy en día Hoy en día Están más de cuatro mil Y las personas Que estaban esperando A que bajara Para empezar a invertir Pues llevan nueve años esperando Y pues Yo que así invertí Me ha ido bastante bien Entonces bueno Eso es como de la pregunta Puedo responder La última pregunta Porque me acaba de llegar Un súper gracias Pero por favor No envíen más Súper gracias Bueno si los envían Bienvenidos Pero no voy a responder Más preguntas después de esta Entonces Hago la claridad Última pregunta Jason Pardo Buenas tardes Al utilizar la Purufocus Según la gráfica El costo justo Es por debajo Pero al mirar el PE Está mayor a 30 ¿Qué indicador tomar? Esta pregunta es buena De hecho me gusta bastante A ver Hay distintas formas De identificarse Una empresa Está barata O cara Gurufocus Ellos tienen Digámoslo Un algoritmo Interno En el que miran Varios indicadores Y pues No sé exactamente Ellos cómo calculan Su valor justo Pero ¿Qué es lo que pasa Con muchas empresas Y con muchos métodos De calcular el valor justo De una empresa? Que uno puede analizar El presente De la empresa O analizar El futuro De la empresa ¿Qué pasa con el PI y ratio? Que es un buen indicador Pero hay que tener en cuenta El PI y ratio Mira el presente O de hecho El pasado De la empresa Mira Qué tan cara Está una empresa Respecto a las ganancias Que produce Actualmente Entonces Ejemplo Uno Ejemplo Vendiendo No sé En 30 mil Por poner un ejemplo Tú puede que me digas No Juan Es que pagar 30 mil Por un puesto Que vende solo 10 mil Está caro Digamos que ahí Tú estás haciendo Una especie de cálculo De PI y ratio Dices no Es que lo que produce Actualmente No es tan bueno Pero entonces ¿Qué pasa? Y yo después te digo Si no Es que este puesto De limonadas Actualmente produce 30 mil al año Pero el otro año Va a producir 100 mil Entonces inmediatamente Uno dice Ah no Está baratísimo Démelo Eso pasa con este tipo De formas De valorar empresas Que hay distintos Métodos Y hay muchos Métodos Que miran adelante Tratando de predecir El desempeño Futuro Y por eso es que uno Encuentra muchas Empresas Sobre todo Empresas Tecnológicas De rápido crecimiento Que tienen PI y ratio Muy alto Porque lo que pasa Es eso Uno dice Si yo lo miro Con las ganancias Actuales Esta empresa Se ve cara Pero si yo lo miro Con las ganancias Que tienen proyectadas A futuro Puede que se ve Baratísima Por eso de hecho Hay otro indicador Que se llama El forward PI y ratio Que calcula El PI y ratio Con las ganancias Proyectadas A futuro Al final Digamos que también Es por Una de las razones Que me gusta Investing.com Investing Pro Un momento Si lo tengo por acá Que se hizo Lo tengo abierto Sí Compartamos pantalla Para ya terminar Es lo que me gusta Digamos aquí La plataforma Investing Es que cuando ellos Calculan el valor justo Digamos aquí Estoy viendo Apple Porque me abrió Apple Y ellos calculan Este valor justo Que dice Nuestro algoritmo Calcula 152 Que es el precio justo Pero cuando yo Ahora acá Mira que él me muestra Que utilizaron 14 modelos De evaluación Diferentes Entre esos El del PI y ratio Y muchos otros Al final lo que te digo Hay muchos modelos Cada modelo Mira algo diferente Y te va a marcar Algo diferente Mira que lo ves aquí Cada modelo Te da un valor justo Diferente Lo que me gusta Al final Digamos de esta plataforma Es que al final Te dice Vea De todos esos 14 modelos En promedio Marcan que es esto Entonces como que Es el que más El que más le creo Igual te marca el rango Vea Estos modelos Te marcan entre Un 121 Y un 179 E incluso aquí En la plataforma Para los usuarios Más avanzados Si quieren Uno puede decir Venga yo no le creo Mucho a este modelo Entonces quítemelo Del cálculo O no le creo Mucho a este Quítemelo del cálculo O no le creo Mucho a este Y miren que Él va reajustando Entonces al final Lo que te está pasando Puede ser eso Que estás viendo Una empresa De rápido crecimiento Que probablemente Se vea cara A lo que factura Hoy en día Pero que cuando miramos Lo que puede facturar A futuro Se vea barata El tema Y como siempre les digo Es claro que Está bueno pensar En lo que una empresa Pueda facturar a futuro Pero el futuro Pues nunca es totalmente Predecible Siempre tiene un grado De incertidumbre Entonces por eso Es bueno mirar Ambas cosas Estoy comprando Una empresa barata En el presente Y barata futuro Genial Pero pues Ese es el balance Entonces bueno Eso ha sido Todo por ahora Muchas gracias A todos los que se conectaron Hoy hablamos Bastante más De lo normal Pero bueno Que puedo decir Tuvieron buenas preguntas Recuerden La mayoría de ustedes No están suscritos Entonces les agradezco Si se suscriben E importante El próximo domingo Voy a estar de viaje No voy a estar en casa Entonces el próximo domingo No habrá en vivo Pero ya dentro de dos domingos Volveré Obviamente les estaré avisando Con tiempo por las redes Pero bueno Gracias por estar aquí Y nos vemos Que estén muy bien